que tal amigos otra vez hoy empezamos una nueva serie para el canal vamos hoy estamos con un nostalgia nostalgia un mapa creado por killer creeper no está en español está muy bien va yo lo vi el avance está muy bueno para mí está muy bueno un saludo a killer creeper 55 y ahora vamos a empezar mejor instale esto si ya apreté el pulso vamos allá a ver tirarte si tienes y empieza vamos cuando haya una sigmática se podrá usar unas bandas negras en este momento en ese momento quédate quieto para que se vea bien durante una sigmática ok qué no se ha de la paro con un candidato no 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 ¿Estamos seguros? Sí ¡Empieza! ¡Wow! ¡Uy! Me caí ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Se sacó llamada a tu choro! ¡Cargando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! hoy y no sabe qué oh my god en casa la posa acá Gracias. 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 ¿Qué? Se van a ir al auto. ¡Eh! ¡Chorro de mierda! ¡Devuelveme el auto! ¡Devuelveme el auto! Oh. Desapareció. Eh. ¿Y ahora? Ok. Ok. ¡A ver! ¡Deseo bien! ¡Uy! ¡¿Qué pasa?! y 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 hasta mañana nos veremos saludos